hola cómo se encuentran mis queridos amigos hoy quiero compartirles este pequeño tutorial sobre tipos de costuras vamos a empezar con la costura llamada costura básica este tipo de costura se emplea pues en prendas como en alta costura en sastería prendas como pantalones faldas chaquetas abrigos así bueno entonces necesitamos dos piezas cada una de las piezas debe ser overloqueada un detalle muy importante al overloquear en la en la máquina es recomendable que la cara del tejido esté en la parte de arriba y otro detalle importante también el color del hilo tiene que ser el mismo tono de la del tejido no muy importante ese detalle y yo lo estoy haciendo para que pueda pueda verse no ver la costura así es vamos a confeccionar vamos a enfrentar los derechos los derechos entonces vamos a coser un centímetro de costura o de margen de costura vamos a atracar un centímetro atracamos una vez conocido vamos a abrir las costuras con la ayuda de una plancha así se logra obtener la costura básica no que es bastante utilizado en estas prendas y vamos a continuar bueno aquí hay un tipo de costura es costura overloque ese tipo de costura se emplea en en poleras generalmente en poleras generalmente en poleras no tiene la recta es solo la over tiene un margen de 6 milímetros de distancia es una obra de tres hilos es recomendable trabajar con una obra de cinco hilos para poleras así es otro tipo de costura vamos a emplear la costura básica están overloqueadas aquí los cantos y vamos a coser un centímetro vamos a verlo vamos a atracar un centímetro de margen bueno normalmente este tipo de costura se utiliza pues en en ropas casuales casuales por ejemplo en una chaqueta casual vamos a abrir con la plancha en este caso no es necesario abrir con la plancha simplemente acomodamos así la costura y vamos a realizar pespuntes en ambos extremos la distancia del pespunte será de unos 6 milímetros a partir de la costura a ambos lados giramos la tela así es entonces es un tipo de costura que se puede emplear en prendas casuales generalmente en chaquetas queda así en chaquetas que no tienen forro que no van forradas un detalle muy importante al confeccionar chaquetas es si es forrada no debemos utilizar la over simplemente costuras con la recta entonces si es sin forro es necesario utilizar over y los pespuntes así es hay otro tipo de costura en este caso es la costura francesa la costura francesa se utiliza en prendas en telas delgadas generalmente en prendas como ser blusas generalmente blusas vestidos también entonces necesitamos enfrentar los los de veces no se utiliza over en este caso entonces vamos a confeccionar 4 milímetros 4 milímetros 4 milímetros de margen ahora vamos a enfrentar los derechos así y vamos a coser tenemos que acomodar bien así de manera manual entonces vamos a coser 8 milímetros atracamos 4 milímetros 5 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 milímetros 6 milímetros 6 milímetros Bien, logramos terminar. Esta sería la cara del tejido, y este sería el revés. Entonces, esta es la costura francesa, ¿no? Llamada así. Bueno, vamos a proseguir con algunos tipos de costura. Esta, este tipo de costura, tiene over y recta. Se puede utilizar una over de cinco hilos, o en cambio, over y recta. El margen de costura es un centímetro. Bien, se puede quedar así esta costura. Generalmente, esta costura se utiliza en ropas deportivas, ¿no? En prendas deportivas, en ropas de trabajo. Generalmente, este tipo de costura se emplea, pues, en los costados, ¿no? No es necesario hacerlos en los pespuntes. Se queda así. Pero si estamos uniendo hombros o mangas, en este caso, podemos, podemos hacer pespuntes. Es recomendable que la over, la cara del over, ¿no? Del bordado, esté hacia afuera, ¿no? Entonces, vamos a pespuntear. Podemos hacer un pespunte simple, una doble o una triple. Esta la vamos a realizar de una costura simple, o un pespunte simple. Para hacer estos pespuntes, podemos utilizar patitas guiadoras. Si no los tenemos, podemos aplicarlo con la patita normal. Ahora, vamos a emplear... Este es el mismo, ¿no? Es una over, costura over y una recta, ¿no? Vamos a hacer pespuntes, dos pespuntes. Giramos la tela y vamos a coser a unos ocho milímetros de distancia. Sin zafarse de la costura, ¿no? La idea es que costure este canto también, ¿no? En la, en la doble costura. Así es. Otra costura es el mismo, over y recta. Ahora, vamos a aplicar tres pespuntes. Realizamos doble de ocho milímetros de margen. Y otra costura por el medio. Así es. Queda así por la cara y el revés. Las costuras en el revés no tienen que zafar, ¿no? Así es, mis queridos amigos. Entonces, ha sido un gusto poder compartir este pequeño video, pequeño tutorial sobre tipos de costuras. Un gusto, pues, saludarlos. Hasta luego.